algo peculiar que nunca me había pasado en los amigos sean bienvenidos una vez más al canal de julio nos encontramos justamente en la viña justamente frente al centro comercial concepto la viña en una feria gastronómica que está acá que también tiene puros contenedores toda esa cosa se llama el cuadro gastronómicos como lo pueden ver por acá el cuadro gastronómico es otra feria gastronómica que hay acá en el estado carabobo que ha estado súper súper sonada yo vine por lo que es la ruta del sushi entonces estamos acá justamente en sushi yucaxo queremos probar obviamente este sushi yo les voy a dejar por aquí porque me dijeron que el menú es digital yo todavía no me adapto a ese menú digital pero estamos haciendo todo lo todo lo posible para para adaptarnos les voy a poner por aquí el menú digital ahí le voy a colocar sus precios y todo eso pero mi gente el ambiente es súper bonito súper fresco de verdad súper lindo esos combos se veían apetitosos las fotos una locura entonces este es otro restaurante de la ruta del sushi acá en el estado carabobo entonces como yo siempre les digo mi gente quédense síganme en mis redes sociales suscríbanse en mi canal y como yo les digo quédense porque va a estar súper súper bueno vamos a mangiare aquí estamos entrando al cuadro gastronómico esta es la feria gastronómica que se llama el cuadro gastronómico me parece súper súper bonito como lo pueden ver aquí tienen un par se llaman yo por que es como un puerco también tienen un carrito así como de paro caliente dice saladillo tiene urban grills esto está súper súper lindo también tienen comida árabe food está súper súper bonito miren tiene sus lucecitas en la parte de arriba está súper súper acogedor oye me intriga este local ese contenedor al final está súper bonito tienen tiene su parquecito para los niños cuando los niños quieran ir al parque y todo eso también tiene estación 149 es otro esto está demasiado espectacular esto es italiano creo que es algo de pizzas leía y el jack se llama estudio de pizza está súper brutal esa temática y bueno mi gente es algo pequeño pero está súper como les digo mi gente es algo pequeño pero está súper súper acogedor súper bonito de verdad los contenedores le han metido corazón como le decimos acá pero nosotros vamos a comer es en el restaurante se llama sushi yucaxo porque es parte de este vídeo que tiene que ver referente a la gastronomía del sushi a la ruta del sushi entonces vamos a ver qué tal saben estos sushi que tienen oye que está bastante pedido lo estuve investigando y hay mucha gente que también los halaga por los comentarios hay otros que no los halagan tanto entonces quién más venir para este lugar que julio dice el de la gastronomía en el estado carabobo tiene que venir a probar esos luchas entonces bueno quédense que va a estar bueno bueno como les estaba diciendo mi gente el menú es digital yo tengo aquí aproximadamente ya sentado o que hicimos el pedido como cuando no 5 minutos ya hicimos el pedido hace 5 minutos exactamente vamos a ver y a tomar el tiempo a ver cuánto demora en traer los pedidos como lo vieron no está tan full bueno hay muchas mesas vacías como lo pueden ver muchas mesas vacías pero hay otras que si están llenas pero vamos a ver cuánto más o menos demoran en servir nosotros pedimos el combo el de 50 roll hoy se me hace la boca 50 roll por 25 dólares y bueno mi gente como les decía el menú es digital te llevas al instagram ni siquiera es por código qr sino que te diriges al instagram le das a menú y aquí salen sus menú como lo pueden ver aquí empiezan las entradas en 7 7 dólares 6 dólares 6 dólares 10 dólares 8 dólares bocaditos de plátano bocaditos de salmón croquetas de pescado ni jiris y camarones súper cronos aquí vemos otro tipo de entrada en 6 dólares 6 dólares 6 dólares 5 dólares 10 dólares y 10 dólares aquí ven esta portada y ven los platos eso es muy bueno porque te dice que son muchas veces uno dice por lo menos este de 5 dólares verdes dice edamame yo no sé qué es eso me explico pero aquí te ponen en la foto aquí están las ensaladas que está la ensalada cani la sumirisalad en 7 dólares 5 dólares 6 dólares para que vean los precios 9 dólares y aquí el precio de los roll fríos los roll fríos van desde 7 dólares 8 dólares 10 dólares 9 dólares ahí están sus precios mi gente y aquí están los rolls temporizados 10 dólares 11 dólares 10 dólares y hay una promoción aquí está paladares exquisitos en 11 dólares 13 dólares 12 dólares 13 dólares y la promoción no la veo aquí están los extras salmón da premium rolls que son 11 dólares 15 dólares pero quiero mostrarles que están las bebidas 1 dólar 2 dólares si es cerveza 2 dólares 4 dólares agua 1 dólar aquí está súper favorito que son 35 dólares y son vamos a besar la cantidad de rol no nos da la cantidad de rol pero hay uno que yo pedí que fue la promoción ya se las voy a mostrar no sale por aquí de la consiguió el que me gusta fue esta promoción que es su caso sexy promo 50 esta rol por 25 dólares viene 4 toping de 200 gramos un extra de croquetas o camarones tempura y un refresco de un litro y ahí está su número telefónico que está sus redes sociales para que lo siga ambiente y para especificar un poquito más respecto a la dirección de este sitio queda justamente es frente al centro comercial concepto la viña esto queda en la en la viña ya saben el nombre de la feria gastronómica y bueno eso es para hacerle puntual queda justamente entrando en la feria gastronómica al segundo local a mano derecha bueno mi gente ya vamos a comenzar a comer vieron el tamaño del plato son 50 roll tienen topi de camarón y topi de una ensalada que se llama normalmente le llaman dinamita que una ensalada como de cangrejo ahora bien la presentación vemos una presentación con un plato bastante bastante amplio bastante grande y una decoración muy 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 linda de verdad que si a uno en la presentación se la llevaron se entregan también tu bichito tu platico aquí lo servimos y vamos a ver vamos a comenzar a probar yo voy a probar primero los camarones miren el camarón está bien rebosado allí tiene buen buen sabor el camarón aunque el rebosado nunca lo había probado obviamente primera vez que pruebo acá pero el rebosado es diferente no es igual a los demás ni a bonsai ni a ninguno es diferente por eso se me hace un poco extraño pero no sabe mal es diferente tiene su toque es diferente pero el camarón sabe divinísimo una de las cosas que nosotros hacemos y lo voy a hacer acá a ver si el camarón está limpio luego vamos a buscar vamos a ver si el camarón lo limpia así es el barón lo limpia por el marón es el barón lo limpia el barón y la no limpian los camarones ahí muy mal muy mal porque esto le puede caer muy mal a las personas lo puede afectar los pueden enfermar y muchísimas cosas más si vemos la prueba el camarón está sucio entonces ahí ya un punto menos justo menos porque el camarón está sucio sac no lo limpian de todas maneras voy a buscar otros camarones a ver si fue que se les peló uno entonces vamos a no ahí se ve la rayita mi gente no tengo que abrirlo no limpian los camarones mira ahí está sucio chimbo totalmente pero seguimos probando ahora vamos a probar los sushis vamos a probar el sushi así se ve el sushi se ve muy bueno el sushi tiene muy muy buen sabor muy buen sabor lo que me sorprende y me intriga mucho es el tema del rebozado de ellos que esto también es diferente y sabe muy muy rico muy muy rico probarlo con la salsita bueno bueno voy a probar ahora como la ensalada dinamita o la ensalada que hacen con cangrejo esta buena está muy buena me gustó un poco más que otro restaurant que no voy a nombrar en este vídeo pero está buena buenas 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 voy a probar los sushis crudos ahora tiene buena buena vista normalmente los sushis crudos tienen más sabor por lo menos este que probé no tiene mucho sabor sabe mucho arroz y el arroz normalmente no sabe a nada pero los ingredientes que tiene dentro no tienen mucho sabor no le aportan ese toque entonces bueno digamos eso ahora vamos a ver el otro sushi el que está del otro lado lo mismo el sushi frío o el sushi crudo está un poco un poco simple tiene buen sabor pero es muy simple de verdad a uno con los sushis rebozados con los sushis tempura la puntuación de este sitio y estos roles se las vamos a dar en la descripción del vídeo y va a entrar en el top a ver a ver en qué lugar puede quedar sushi yukazo como tal vamos a seguir mi vídeo yo voy a seguir comiendo algo peculiar que nunca me había pasado en los restaurantes un sushi sin nada nunca me había pasado mientras que estamos saliendo ya de su caso sushi yukazo voy a tratar de salir de la música porque no me vayan a hacer un youtube no me vaya a clausurar vídeo por la música bueno ahorita les comento porque quiero retirarme un poco el restaurante está muy bonito su infraestructura super linda super cool pedimos para llevar porque mi gente no pudimos más son 50 roles mentira que yo me los iba a comer todos junto con giovanna pero vivimos una experiencia bastante extraña referente al restaurante referente a a lo que debe ser el la parte de salud de higiene que no me gustó pero bueno en la descripción se los voy a dejar se lo voy a dejar para que ustedes vean y lean bien lo que yo voy a decir del restaurante de verdad que fue un ambiente agradable fresco frío nos atendieron rápido los sushi llegaron rápido pero bueno referente a los sabores a las puntuaciones a lo que es la ruta del sushi en el estado carabobo voy a dejar en la descripción todo lo que es la puntuación y lo que viví mi experiencia todo y los sabores entonces como yo siempre les digo síganme en mis redes sociales suscríbanse en mi canal y ya saben nos vemos mañana en un vídeo nuevo ya sea de gastronomía turismo aventura o negocio y estamos bien bien finos con la ruta del sushi así que se vienen más vídeos de sushi mi gente así que como yo les digo guaya papá chiqubellos chiqugrito chiqugrito chiqugrito